Solamente cuando estás vivo, la gente ni atención te pone Ah, pero no vaya a ser que se muera fulanito Porque empieza todo mundo a decir, ay, tan bueno que era Ay, ¿cómo se llegó a morir si tan bueno que era? A veces hasta la propia familia, solo hasta que está muerta la persona Le dan las mejores flores, que el mejor funeral, que la mejor caja Que mejor cementerio, que esto, que lo otro Señores, en vida se deben dar las cosas Y ahora que usted tiene viva o vivo a esa persona Quizá un compañero de trabajo Tiene viva o vivo a esa persona Quizá un compañero de trabajo, la pareja, un hijo, un padre Porque nadie tiene que comprar a la vida Evite hablar mal de las personas No solo refleja Su pobreza espiritual Sino que su pobreza General Educativa, cultural La mayor parte de personas se la pasan criticando Juzgando a las demás La persona que habla mal de una persona contigo También va a hablar mal de ti con otra persona Tenlo por seguro El que es chismoso aquí es chismoso allá Eso es de ley Así que hoy que tienes en vida a esa persona Dale lo mejor de ti, lo que tengas Dáselo, dáselo Porque luego cuando esté muerta no vaya a llegar con el mejor arreglo de flores Dáselo ahorita en vida, llévale las flores ahora en vida Y recuerda que la vida Muchas veces Es como una rueda de esas que están en las ferias Que le dicen rueda de Chicago Hoy estás arriba, mañana estás abajo La vida es A veces Tan sorprendente Que no sabes cuándo vas a necesitar de alguien A veces necesitamos de la persona Que menos creemos Yo siempre le he dicho Uno necesita hasta de una piedra para sentarse en el camino de la vida Que tengas un buen viaje siempre La clave de la vida es Amar Respetar Perdonar Hacer el bien ¿A quién? A todo mundo No solo a los que te aman Eso es fácil Con cariño a tu amiga